Hola amigos, después de mucho tiempo, vuelven Wilmer Ruiz y Rubén del Río, dúo Los Amigos de Talara, con Sound. Amigo, pide dos más, pide dos cervezas más, que yo la cuenta la pago, pide dos cervezas más, que yo la cuenta la pago, quiero beber hasta el final, quiero beber hasta el final. Amigo, pide dos cervezas más, que yo la cuenta la pago, Amigo, yo quiero contarte, que esta mujer a mi me traicionó. Amigo, yo quiero contarte, que esta mujer a mi me traicionó. Quiero matarla por su traición, quiero convertirme en el ángel vengado. Quiero matarla por su traición, quiero convertirme en el ángel vengado. Quiero beber hasta el final, quiero beber hasta el final. Y te canta Rubén del Río, con Sound. Amigo, yo quiero contarte, que esta mujer a mi me traicionó. Amigo, yo quiero contarte, que esta mujer a mi me traicionó. Amigo, yo quiero contarte, que esta mujer a mi me traicionó. Quiero beber hasta el final, quiero beber hasta el final.